Hola y bienvenidos a todos aquí al canal Llena Tus Bolsillos y nos encontramos en un vídeo, este tipo de vídeos hacemos de vez en cuando donde vamos con un repaso de los negocios que han ido causando baja dentro del blog y las nuevas páginas que añadimos, incorporamos y empezamos a recomendar ese tipo de vídeos ayudan un poco a actualizar la información de páginas que a lo mejor estamos trabajando y no sabemos que ya pasan a ser scam han dejado de pagar han dejado de funcionar correctamente y de nuevas páginas que hemos añadido y que nos van a ayudar a generar ingresos a través de internet en este vídeo tenemos una baja y dos nuevas incorporaciones dos nuevas páginas que vamos a empezar a recomendar para generar estos ingresos empezamos y tenemos coin panda tenemos coin panda una página una faucet donde ganábamos cripto moneda es una página que nos ayudaba en automático nosotros teníamos que generar una serie de puntos que podíamos canjear por reclamos en automático y luego tenía una opción de turbo que nos aumentaba las ganancias en esos reclamos automáticos había muchísimas monedas diferentes y una página que pintaba bastante bien tenía apartados que merecían la pena pero han causado baja es decir que la página ha dejado de funcionar lo han avisado pero no han avisado a través dentro de una sección de la página no la página principal que es lo que deberían haber hecho que es a través de un comunicado nada más entrar en su página principal avisando de que si tenemos saldo poder retirarlo y que las fechas que ellos marcaban posible dejar de funcionar la página tenía que entrar a withdraw al retirar para poder ver esta información mucha gente ni se habrá enterado pero la página ha dejado ya de funcionar y de generar podemos generar ingresos con ella y ha causado baja con lo cual si estaba registrado no sabía esta información pues que tenga claro que ya a partir de ya deja abandona esa plataforma no gastes ni un solo segundo y vamos a pasar con las páginas que si comenzamos a recomendar y tenemos para empezar ser bus ser bus que es es una página de rublos una página que aquí os la enseño donde vamos a ganar rublos por ver anuncios una página que tiene una sección de ver anuncios y lo tiene otra sección de inversión pero que podemos utilizarla reinvirtiendo nuestras propias ganancias es decir sin poner de nuestro saldo en gastando saldo de únicamente de nuestro balance vamos a poder reinventar aunque también podemos meter pasta desde fuera cosa que no recomiendo o si lo hacéis hacerlo con cabeza tenemos que irnos aquí a account y tenemos para empezar su site que es esto pues ver anuncios y aquí ganamos aquí coins coins que podemos canjear por rublos aquí tenéis 0.70 1 con 40 esto va variando incluso a lo largo del día puede haber incluso de 567 coins por entre 5 y unos 40 segundos estos anuncios recomiendo ver todos ir acumulando puntos y cuando alcancemos los 600 coins que corresponden a 6 rublos vamos a poder retirar de esta plataforma a través de payer oa través de perfect money tenemos la sección de daily bonus que es un bono que tenemos cada 24 horas en el cual nos van a regalar cada 24 horas de 1 a 50 coins esto es imprescindible simplemente es ver un banner botón de reclamar y mínimo tenemos garantizado uno pero podríamos alcanzar los 50 coins luego tenemos box que son cajas que nos van a generar rubros diarios 0,2 rublos de nivel 1 hasta 7 con 44 rublos al día estos estas tenemos una caja gratuita de nivel 1 que nos damos el botón de reclamar y nos iríamos aquí a my box y en my box daríamos a tenemos acumulado esto le damos a collect all y en collect all se acumula aquí y luego estos estos recompensas que serían pues 24 con 34 en mi caso lo podría recolectar y se uniría a mi balance y a través de esas ganancias diarias lo que vamos a conseguir es tener una como es como una inversión es como una inversión aunque aquí yo lo que recomiendo es primero hacerlo con vuestro propio balance y siempre que tengáis ya dos tres cuatro cajas que os hagan ganar una cantidad interesante todos los días lo que tenéis que hacer es destinar una parte de esas ganancias a vuestro retiro a vuestra cuenta y otra parte pues si queréis podéis reinventar un poco y así un poco de esta manera ir ganando e ir consiguiendo con una inversión con nuestro propio balance poder generar estos ingresos sin tener nada que poner nada nuestro bolsillo bueno esta es la primera página que tenemos además tenemos referidos que tenemos el 10% por clic y el 5% por la gente si recarga la gente bueno pues nos vamos a la segunda página que es una página de encuestas llamada sigma 2 que esquina 2 pues en sigma 2 tenemos encuestas que incluso de perfil que nos van a pagar nos vamos a acercar aquí nos registramos con facebook o twitter teniendo una cuenta en cualquiera de esas dos redes sociales podríamos registrarnos enlazamos enlazamos y podemos empezar a trabajar la daremos entramos con el que ya hemos hemos registrado y aquí tenemos la sección de encuestas ahora mismo no habría encuestas disponibles tenemos recompensas en recompensas que tenemos pues a la parte de principalmente lo que tenemos es como una como una tienda que podemos canjear de los coins que vamos obteniendo por teléfonos smartphones auriculares pulseras cheques para tiendas online para aplicaciones maquinillas de afeitar cheques regalos para por ejemplo spotify apple store y es variado aquí tenemos cheques para el corte inglés hablando amazon y como podéis ver la cantidad de premios que hay es amplia cada una pues dependiendo lo que sea pues van a pedirnos una cantidad de sic coins que es la moneda que ganamos en sigma 2 siempre recomiendo estar registrado en la máxima cantidad de páginas de encuestas y además en esta como he dicho algunas encuestas de perfil nos las van a pagar con 10 20 30 sic coins que aunque no es mucho ya es más que si no nos pagasen nada y es una alternativa más para ganar dinero con encuestas que como he dicho es una de las formas de generar ingresos en internet más interesantes y bueno aquí tenemos el resumen tenemos dos páginas que recomendamos ser book y sigma 2 y olvidamos a coin panda recordar que tenemos llena tus bolsillos puntocom para publicaciones de nuevas páginas pruebas de pago tutoriales guías tenemos una sección negocios para tu país que es un buscador online gratis de negocios para tu país que sepas qué páginas son válidas para tu país puedes registrar ti ganas de dinero dentro de ellas y también tenemos otras secciones que como guía de bitcoin o guía de encuestas como tenéis aquí en la sección de ayuda con recibir más encuestas y 11 trucos y recomendaciones con encuestas si queréis estar actualizados con toda la información que damos en ya tus bolsillos suscribiros a este canal para ver todos los vídeos y el botón de la campana para estar notificado cuando vayamos a publicar nuevo contenido nos vamos viendo desde aquí en llena tus bolsillos en próximos vídeos adiós